La Fundación Forjando Futuros publicó recientemente un análisis de las primeras 150 sentencias de restitución de tierras proferidas por jueces y magistrados entre el 16 de octubre de 2012 y 13 de agosto de 2013. Según el informe, de un total de 411 solicitudes de restitución presentadas, 401 fueron aprobadas, es decir, el 97% de las solicitudes. El informe señala también que 350 predios fueron devueltos a 371 personas que habían sido despojadas o que los habían abandonado por causas asociadas al conflicto armado. El informe destaca algunos avances, entre ellos los precedentes sentados por la restitución de un predio urbano en Tibú, norte de Santander, y la restitución de dos predios a víctimas de bandas criminales en el mismo departamento. Ya se han declarado la restitución de tierras a víctimas de bandas criminales, estudiándose o analizándose por parte del juez la existencia del contexto de violencia generalizada, sin detenerse en determinar en qué medida el victimario es o no hace parte de un grupo del conflicto armado interno. Dentro de las dificultades encontradas, el informe de la Fundación advierte sobre la escasa participación de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de los procesos judiciales, el exceso probatorio exigido a los solicitantes y la microfocalización, proceso mediante el cual se determina en qué zonas se hace restitución y qué requiere de un concepto positivo del Ministerio de Defensa. La microfocalización, si bien permite examinar los riesgos, la seguridad que hay en una zona en específico, no puede ser la talanquera para que las personas accedan a la restitución de tierras, que es un derecho fundamental. Este análisis demuestra que la restitución de tierras es posible, pero que las dificultades deben ser prontamente corregidas para devolver a sus legítimos propietarios las 6.500.000 hectáreas que fueron despojadas y abandonadas en Colombia.